...y siempre volver a empezar El mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo no hay tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar El proceso que rompe el aire yo Es tiempo de vivir A ver, no poderás Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Así que este tiempo de bailar Un, dos, tres, un, dos, tres No te olvides jamás Tiempo no hay tiempo para viajar Por encima del sol poder El hermano, el hermano A ver si te llevo, me dejo llevar Tiempo no hay tiempo de verdad Tiempo no hay tiempo para abrazar La pasión que prefieres de hacer magia Tiempo no hay tiempo para arreglar ¡Tiempo no hay tiempo para probar! ¡Tiempo no hay tiempo para abrir! Así es que te he podido No sé, no sé, no sé, no sé, no sé jamás Ja, 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 ja ¡Gracias! 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 ¡Solo! 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 Recuerden que sin más billetes, más se encuera ¿Sabía que fue lo que me echaste, güey? ¿Sabía que fue lo que me echaste, güey? Ahí está la apagada Ese vale dos prendas ¡Tocarnos en cuera! Una bombilleta nacen un sol ¡Solo! ¡Está la apagada! ¡Singa! ¿Quién trajo la güey? ¡Singa! ¿Quién trajo la güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Están aquí servidos, Selena? ¡No, no! ¡Están apartados, están apartados! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra! ¡Ja, ja! ¡Es hora de cambiarle las zapatillas a la quinceañera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por favor, por favor, alguien de la familia que venga y le cambie la zapatilla! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues lávese las patas diario! ¡No, de ser mejor! 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 ¡No, de ser mejor!